Tenemos en línea a la Directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, Natalia Hag. Fabián Dabulda, Agenda Semanal, te saluda. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Contame un poquito, el domingo AHF va a estar presente en un evento especial aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, más precisamente en Villa Lugano. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, vamos a estar acompañando el evento que hace Mandinga, el salón de tatuajes. Hace un evento solidario para juntar recaudaciones para escuelas que ellos apadrinan. Y bueno, nosotros desde AHF Argentina vamos a estar acompañando la actividad solidaria y apoyando en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual, repartiendo preservativos, folletos y también haciendo test rápidos de VIH. Ajá. ¿Los argentinos adhieren a esta campaña de prevención o son medios reacios? La verdad que en cuanto a los testeos tenemos muy buena recepción por parte de la comunidad. Generalmente lo que nos dicen es que ir a los lugares tradicionales para hacerse el test, por cuestiones de horarios o de lugares, etc. es más complicado y cuando de repente se encuentran en una actividad no convencional, con esta oportunidad de hacerse un test, la verdad que lo recepcionan muy bien y se acercan. Nosotros ya hace cinco años, seis años, aunque estamos en Argentina, trabajando de esta manera y tenemos muy buena repercusión en cuanto a la gente. Ajá. Recordemos que no hace mucho tiempo, ahora un mes, un par de meses, estuvieron en la rural también, ¿no? Exactamente. Es el tercer año que estábamos en el Tattoo Show, que es un evento súper grande que hace, y también un poco para sacar un poco el estigma que tiene que ver con el tema de los tatuajes o de las personas tatuadas en cuanto al VIH. Así que, bueno, ahí generamos una muy buena relación con Mandinga que gentilmente nos ha invitado a acompañarlos en esta actividad solidaria. Natalia, ¿y esta actividad de prevención la hacen solo en Buenos Aires o en el interior también? Sí, estamos en todo el país. Estamos en 14 provincias realizando ese tipo de actividades, sobre todo en lugares no convencionales y en horarios no convencionales también, para que la gente le pierda un poco de miedo a hacerse la prueba. Sabemos que es la única manera de saber si vivimos con VIH o no. Entonces, bueno, invitamos a que toda la comunidad se haga un test y también que reciba la información y los preservativos que entregamos de forma gratuita. ¿Quiénes son más miedosos, los hombres o las mujeres para hacer el test? Generalmente los varones son los que, no sé si es por miedo, pero sí son los que menos se testean. Así que, bueno, en estas oportunidades como el Tattoo Show o este evento de Mandinga, si bien va toda la familia, van muchos varones, así que aprovechamos y se animan y se testean. Muy bien. ¿Por qué no explicas un poquito qué hace AHF a nivel internacional? Bueno, nosotros tenemos tres pilares. Uno es la parte de prevención, donde ahí también incluimos la parte de test rápido, informando a la comunidad acerca del VIH y, bueno, repartiendo preservativos en forma gratuita, al igual que los testeos. Después tenemos otra parte, que es la parte de incidencia en políticas públicas, bueno, donde intentamos, por ejemplo, acá en Argentina, estamos hace un tiempo trabajando en una modificación de la ley de VIH, que creemos que es necesaria generarla. ¿Y qué tal en Congreso? En realidad, por debida, ha estado parlamentario el año pasado, así que, bueno, este año se volverá a presentar el proyecto para, por fin, actualizar esa ley. Que es muy importante. Sí, si bien fue de avanzar en su momento y sigue siendo de algunas cosas muy importante que esté esa ley, estaba más enfocada en un paradigma desde la no propagación del virus, así estaba enfocado, y ahora entendemos que tiene que estar enfocada desde la salud, desde la promoción y la prevención de la salud, así que, y bueno, también con un enfoque de derechos humanos, también, bueno, ha cambiado también todo el curso de la epidemia de VIH, así que creemos que es urgente la modificación, así que esperemos que, bueno, este año se vuelva a presentar y poder tener la sanción. Ojalá que se pueda hacer este año. Es un año electoral, pero si trabajan los legisladores, capaz que la sacan. Ojalá, ojalá, porque ya ha perdido estado, pero bueno, seguimos insistiendo. ¿Y la tercera, Natalia? La tercera es la parte del cuidado de las personas con VIH, de la calidad en la atención, donde apoyamos a distintas clínicas, tanto que pueden ser hospitales, o pueden ser algunas clínicas que tengan que ver con obras sociales, o algunas, donde le damos apoyo para que puedan mejorar la calidad de atención, según las necesidades de cada lugar, pero algo que sea directo para las personas. Por ejemplo, en algunos lugares necesitan reforzar el tema de adherencia al tratamiento, entonces quizás apoyamos para que puedan tener psicólogos, trabajadores sociales apoyando a las personas. Muy bien. Entonces, recordamos, invitamos a quienes deseen hacerse el test en forma gratuita, el próximo domingo en un evento solidario, también para ayudar a escuelas rurales de Jujuy y de Santa Fe, entre las 9 y 18, en Murriondo 4116 de Villalugano, se pueden hacer el test en forma gratuita a través de AHF Argentina. Muy bien. Natalia Hack, Directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, te agradecemos esta comunicación con la agenda semanal. Bueno, muchas gracias, y pueden encontrarnos en todas las redes sociales como AHF Argentina, ahí van a encontrar todos los lugares donde hacerse el test, y también en nuestra página web, testdbih.org. Perfecto, maravilloso. Mil gracias, un beso grande. Hasta luego. Chao, chao, gracias.